Mi nombre es Leticia Torres, mi producto es De Nuez. La pandemia definitivamente le da nacimiento a De Nuez. Yo vengo de hacer otro tipo de actividades. Surge este plan, surge esta idea y definitivamente ha sido algo positivo durante este tiempo. Me describo como una emprendedora que le gusta mucho imaginar, pero ver el producto final es lo que más enamora e invita a seguir con nuevos productos. La idea de Nuez surge de las ganas de querer consentir, apapachar a nuestra familia, amigos, a la gente cercana por medio de una golosina saludable. Lo que quisimos fue también ponerlo en contenedores especiales, son cajitas de madera. Considero que para tener éxito como emprendedor es súper importante estructurar, tener un plan de trabajo en donde siempre los brainstorm hay que anotarlos. Una servilleta y una pluma es básico para que siempre que venga una idea la podamos anotar y de ahí sacar más ideas. La importancia de Meet en relación a cómo nos ha impulsado como emprendedores ha sido básico. Realmente nos ha dado una fuerza y una visión de todo lo que podamos hacer. Música Música Música